Hola chicas, hoy vamos a cocinar una sopa italiana que le llaman spezza d'iello. Tiene pocos ingredientes que vamos a numerar ya. Bueno, por empezar una pechuga de pollo, la cortamos en trocitos, más o menos de este tamaño. Después necesitamos cebolla picadita, ajo, huevos, 6 para esta cantidad de pechuga, queso rallado. Después necesitamos el caldo de gallina, yo lo voy a hacer con los cubitos de gallina. Y si no se puede hacer un caldo, que quedaría mucho más rico si uno lo hace con los ingredientes naturales. Y para condimentar, bueno, sal, sal gruesa yo uso, pimienta, puede ser como esta que es un mix de pimienta, o si no, la que más les guste. Y para último, para decorar el plato, perejil. Yo tengo ahora perejil deshidratado, pero se le puede poner mejor el perejil fresco. Bueno, batimos los huevos, y los bien batiditos, le ponemos un puñadito de queso rallado, esto le da mucho sabor. Y la pimienta. Tiene que tener bastante pimienta. Para que sea un poquito picantito, ¿no? Bueno, vamos a seguir batiendo. Bueno, acá en esta cacerolita, tiene que ser una cacerolita que entre bien los ingredientes, ¿no? Tres cucharadas de aceite de oliva. Vamos a proceder a saltar un poquito, a sellar un poquito el pollo, ahora cuando se caliente un poquito. El aceite ya está calentito, echamos el coche. Así está quedando el pollito. Se va cocinando. Y ahora, que se doró así, digamos, por todos lados, empezamos a echarle la cebollita. Y el ajo. Ahora dejamos así. Bueno, ya se cocinó la cebolla, el ajito, el pollito ya está bien rehogado. Ahora esta es la parte un poquito complicada. Es cuando echamos los huevos. Hay que echarlos todos de golpe. Y revolver rápido para que no se, no se adhiera, no se quemen. Si tienen una olla de teflón, es mucho mejor. Ya eché entonces los huevos batidos y les voy a incorporar un poquito de arvejas. Esto si les gusta y si no, no se le agrega. A mí me gusta, lo voy a poner. ¿Ve cómo se va coagulando el huevo? Se tiene que ir mezclando todo con el pollito. Se tiene que adherir al pollito. Bueno, yo ahora voy a poner los dos cubitos de caldo y un poquito de agua. Una vez que está de esta manera el huevo que ya se coaguló, le vamos incorporando agüita. O el caldo ya hecho. Como yo le agregue cubitos, yo lo agrego directamente acá. Me voy a alantear un poquito la cocina. Bueno. Más o menos hasta que cubra el pollo. Bueno, esto ya está hirviendo. Y lo vamos a dejar más o menos por media horita para que se concentre ese caldo que tome el gusto del huevo, de las arvejitas, el pollo. Y bueno, prácticamente ya está. Si quieren ponerle un poquito de sal, le agregan. Y si no, no, para los que no pueden comer con sal, porque ya tiene el caldito que tiene sal, ¿no? Si no, se hace en un caldo sin sal. Bueno, ahora lo dejamos un rastito más y después lo servimos. Bueno, echamos un poquito de perejil. Si es fresco, mejor. Yo ahora no tengo, pero es lo mismo. Bueno, este es el efecto salido. Gracias. Gracias por ver el video